MÚSICA MÚSICA ¿Qué onda chavos? Somos los muertos de hambre y estamos con Freddy Cota y con DJ Jacob en la letrería Beer Snack. ¡Ah, perro en inglés! Los de Jalisquillo también tenemos inglés. No, no, no. La comida también, perdón. Sí, ahora me tocó. Costillita. ¡Oh, oh, oh! ¿Pasó que te vas echando, eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, chavo. No. La cocina también. ¡Bueno, bueno! Son los haritos de cebolla. Eso está muy rico en la parte de estar los hogares, tío. No, no. Yo no puedo hablar y comer a la vez. Tú no te lo sabes comer. A ver. Señoras, estos somos los muertos de hambre. Ya iniciamos la última idea. Chavos, les traigo tres preguntas sencillas que acongojan a la gente de Tepic. ¿No, sí? Y que toda su vida han acongojado a la gente de Tepic. A ver. Tres preguntas que a la gente, que a los estudiantes, estudiantes, les importan mucho. Así es. Ok, la primera. ¿Por qué ya no está a punto de las tortas? Ah, no. ¿Cómo? No, no, no. No, perdón. No, esa no, esa no. ¿Por qué ya no está aquí, amor? Eh. Primera pregunta, chavos. ¿Por qué el tex se inunda? Ah, cabrón. ¿Por qué el tex se inunda? Porque Dios así lo quiere. Cada año, con el año, escoge a dos de cada uno. De cada carrera. Dos de ingeniería. Y dice, hey, ¿por qué aquí los hombres? No, son de los estallos. Fíjate, tienes un punto importante. ¿Por qué el tex se inunda si de ahí salen ingenieros y arquitectos preparados para hacer las células públicas? Salen. Bueno, salen. No, no, no. No es cierto. ¿Preparados? ¿Preparados? ¿Estas costillas? ¡Qué edición! ¿Preparados? ¿Este, que licor? No, no es cierto. No, no es cierto. Yo te voy a decir mi teoría. ¿Tu teoría? ¿Cuál es tu teoría? Creo que los que construyeron el tex no fueron ingenieros. ¿No? No, pues, ¿cómo te vas a construir en un charco? ¿Ok? ¿Estás de acuerdo? ¿Y tú, quién crees que construya el tex? Pues, alguien que dijo, hey, tengo unos terenillos, me sobren. Mira, el que construyó el tex, de seguro sí dijo, acabé la universidad. No, no te has puesto a pensar que él dijo, es que hace falta ingeniería aquí, no hay ingeniería. Yo siento que le puedo dar la receptividad cada año a lo que es una escuela. O sea, en diciembre hace frío, en verano hace mucho calor y inundan para que se refresquen los chavitos. Yo creo que ya le decían a los estudiantes, vamos a los espirales. No, yo ya estudio en el tex. Es que cuando se hizo el tex no es lo más que existían los rosales. Ok, los rosales. ¿Y las líboras? ¿Te acuerdas de las líboras? ¿Ustedes a las líboras? Pues, chavo. No. Bueno, como el tex. Y así de rasposo. Más o menos, güey. Yo creo que, sinceramente, lo que les faltó sí fue planeación. Fue planeación escolar. Eso que le faltó terreno, o sea, como que más por arriba. Yo creo que sí les faltó planeación escolar porque terminan los cuatro años, cinco años y estos güeyes siguen metiendo materias, güey. Entonces, les faltó un chingo de planeación escolar. Planes es lo que hay en el tex. Le sabes, pues. Le sabes, le sé. Le sé el tex, güey. Le sé el tex. Sí, sí, no, pero pues de ahí salió nuestra... ¿Qué pasa? La Prezi. Ahí está. Ella sabe decorar con foquitos todos y un padre. Sí. ¿Qué estudió? Pocos abajo del agua. Ah, mira. Para que veas dónde está el bache. Ahí es. Waterproof. Ahí es. Yo inventé hace mucho una canción que decía, estudian y comen debajo del mar. Los del tex. Ah. Su cuerpo absorbe alcohol sin estallar. Los del tex. Estos cuentes deberían traer su boogie de salvavidas, como los del tex. ¿De qué color es el tex? Como azul, ¿no? Naranja, naranja. Naranja. Ah, ok. Como los del watch, güey. O sea, es que va todo por ahí. En el sol sí hubo, güey. Sí, yo siento que en el camellón, enfrente donde se toma el camión, deberían de poner una caseta de salvavidas. No, no. Ahí como en la tobara, güey, unas lanchitas. Ah, que te den el paseo del tex. Y que te digan, no, aquí no pasa nada. Sí, que te digan. No, aquí no pasa nada. 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 Que te digan. Yo siento que tiene que ver mucho el porqué arreglaron la avenida tecnológico, primero pavimentaron y después rompieron para meter drenaje. ¿Pero tú crees que hace falta más drenaje para que se vaya el agua o qué crees? Tú como futuro arquitecto, como intento de arquitecto, ¿tú qué crees que le haga falta el tex para que el agua se vaya? No estar ahí. Yo siento que no le echen los papeles en la taza del barco. También, también, también. Para que se vaya el agua de volada. Cagan mucho, ¿eh? Cagan mucho los del tex, güey. Oh, sí, güey. Yo siento que hace falta que las arquitecturas se pongan pilas. Pero son los ingenieros civiles esos no. No, no, para dejar bonito también el agua. Ah, qué. No, no, no. Pues ya, ya se meten mota que no se metan pilas. Digo. Digo. Saben mucho, amigos. Sí, sí, tuve amigos ahí. Pero bueno, señores, en conclusión, ¿qué creen que le haga falta el tex? Yo digo que hace falta, dije algo, no me acuerdo qué dije. No estar ahí. Por ejemplo, tú, ¿qué crees? Unas lanchas. Unas lanchas. Yo siento que hace falta ese puente que está como que flotando para que cruces a la orera. El que esté en China, ¿eh? Sí, para que sea muy divertido cruzar, güey. El juego del calamar en el tex. Ah, mira. El juego del calamar en el tex, güey. Sí, sí, sí. Porque es bien triste ver a güeyes que van por la reja. Yo me imagino que la canción de Spider-Man, güey. ¿Cuál? Ta, 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 ta. Y en la reja, ¿no? No, no, ya, ya, ya. Han jugado el Mario Bros, güey. El Super Mario Bros, el que parece como que van a la rejita las tortugas, güey. Ah, sí, así, así, así. Así van los del tex, güey. Güey, yo soy más teen del Street Fighter, el que tenía el español que tenía la barra. Ah, también se pelean ahí, güey. Señores, segunda pregunta. A ver, a ver. Segunda pregunta, ¿por qué nunca hay clases en la guan? Ah, caramba, ¿por qué? Es que, si has visto el santorado que todos los días tienen santo, pues en todos los días se celebra en la guan. ¡Órale! Ahí son, este, profestizan todas las religiones del mundo. Ah, pero no, yo creí que porque no les pagaban. Ah, pues puede ser. Ok, porque la guan es bien conocida porque nunca tienen clases. Es día de lápiz, no tienen clases. El día que tuvieron, el día que tuvieron clases, fue el 19 de septiembre y hubo un simulacro. Ah, es cierto, lo sacaron. Yo creo que no tienen clases por, por no, no hay copes también que quieran dar clases. ¿Hay alguien de aquí de la guan? ¿Hay estudio de la guan? No. ¿Hay alguien de estudio de la guan? En la secundaria. Ok. Este, no, quería que me resolviera una duda. Dime. Si es cierto que para calificar en la guan no entregan evidencias. No, vayan a los quemados. Ahí se queman las pestañas. No, la gente de la guan es muy bonito, güey. O sea, las facultades están chidas, güey. Por ejemplo, en derecho, ¿cómo pistean, güey? En medicina, ¿cómo pistean, güey? ¿En enfermería? Uh, ¿cómo pistean, güey? ¿En odontología? Uh, ahí no necesitan odontología, ¿sabes? O de odontología, no, no, güey. No, de odontología. ¿Quién quiere estudiar odontología, güey? ¿Quién quiere estudiar? ¿Quién dice, de grande quiero ver muelas? Tú, tú de niño tuviste amigos que te dijeron, güey, yo quiero ser odontólogo de grande. Una persona. No, mames. No, era el rarito. Ah, güey. Ah, pero también el rarito. ¿En fascinación? Pero ¿quién quiere decir que, ay, me encanta estar oliendo a los hijos hediondos, güey? No, no, no. Era chiquillos con las monas. Imagínate. Uh. Los chiquillos con las chinuelos. No es cierto que la razón de la guan son las facultades, güey. Sí, las facultades mentales que tienen ahí. ¿Cuál es la facultad en la que tú quisiste ver dentro de la guan? En la feguana. Ahí ganan un chingo. En la noche de los feguanes. Saludos. Saludos a la gente de la feguana. Oye, los están quemando ahorita. Ahorita los están quemando. Nosotros podemos dar facultades y así. Sí. Se ocupan dos, tres. Digo, digo, digo. Oye, yo siento que ser de la feguana es como ser RP de antro, ¿no? ¿Por qué? Pues así los tratan como celebridades. Sí, sí. Bueno, yo conocí muchas veces que soy un feguán que también era RP. Pues, ¿qué? Pues, tiene que ganar dinero, cabrón. Les dan el aguinaldo tres meses después. Se los dan en marzo para Semana Santa. Y ya lo deben. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí, sí. Ya me vas a hacer la cerveza. ¿Yo el clínico? Porque yo no la había probado. Fíjate, ¿por qué no la había probado antes? Pues, te la paga con mi cabeza normal. Es que esta es la chida también. Todo esto es verdad. Yo estoy bien agradecido con los estudiantes de la One, con los egresados. ¿Por qué, güey? Porque a la una de la mañana me llevan mi comida en el in-drive, güey. No es cierto. Saludos a todos los egresados de este año. Son muy buenos community managers. Son muy buenos diseñadores gráficos. ¿Va bien eso de las redes sociales, güey? Sí, sí. ¿Qué más hacen saliendo de la universidad, güey? ¿Llorar? Eh, llorar. Llorar porque no trabajamos. Aparte de llorar, ¿tú te dedicaste a trabajar? No, es que la gente que sale... ¿O te tomaste todo el somático? Ah, pues tú sí puedes. No, saliendo le dieron una pluri. No, es que los de la One salen y se avientan como seis meses de... ¿Cómo se llama? Prácticas. De papeleo. No, 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 de papelear todo para titularse, ¿no? Sí, sí. De papeleo. ¿Por qué? Están viendo que es un pedo llegar vivos al último año. Es que lo que dicen, con que no te mueres... Eh, ya, con eso. ¿Que te mueres? Con que no te mueres, güey. Ah. Como la beca nueva. Con que nazcas, ya tienes dinero aquí. Pero bueno, señores, conclusión. ¿Por qué creen que en la One no hay clases? Yo creo que porque son solidarios con los estudiantes. ¿A quién le gusta entrar a clases? Tienes razón. No, no. Porque presenten un trabajo extraordinario con monitos y palitos al final. ¡Uy! Segundo. ¿Tú por qué crees que no hay clases, Jacobo? Yo creo que no hay clases. Ya te dije, porque todos los días se festeja un santo diferente. Un santo diferente. Y no ocupa nadie que truene los cuetes en las iglesias. ¡Ja, ja, ja, perro! Por eso. A ver. ¡Vámonos! ¿Tú, tú? Yo pienso que no hay clases porque son huevones, güey, la neta. La neta, güey. Sí, a ver. Este, ¿tú qué tanto hiciste para evitar clases en tu secundaria? Yo, todo lo posible, güey. ¿Ah, sí, ellos? Yo me acuerdo que me subí el camión y me daba toda la vuelta y lo que ya bajaron del mismo. ¡Ah, perro! ¿Y a mí en casa? ¿Y cuánto te llevaba eso? Una hora, en lo que mi mamá se iba a trabajar. Por eso, la primaria trunca de Jacob. ¡No! Siguiente pregunta. Esta pregunta es bien importante, güey. A ver. Es una duda real que tenemos todos entre ti. ¿Cómo llegas o te regresas de la UTE? ¿Cuál? ¿La de la sierra? Sí. Mira, si eres afortunado y vives en Jalisco, seguramente tienes un camión cañero. Ahí te amaba. No te va a llevar, bebé. ¿Le puedes echar chingos de caña? ¡No, no! ¡Lléveme, lléveme! ¡Lléveme, lléveme! Ahí sería el hombre. Aguantado, cabrón. No, pero con lonche. Esto con la colación de diciembre. ¡Lléveme, lléveme! ¡Lléveme, lléveme! ¡Lléveme, lléveme! ¿Por qué esta caña huele a cola? No, 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 no. Es que está cabrón, porque ahorita que dijiste que de Jalisco, yo dije, no, güey, es el peor lugar para vivir Jalisco, porque los camiones... Aparte, general. Es cierto, Jalisco, yo te amo. Paso a la basura diario, putos. Sí, pues, diario los llevan a lute. No es cierto, Jalisco. No es cierto, no es cierto. Ocupamos que desensacaten. A ver, güey, es que piénsalo. Si vives en Jalisco, toda la México el camión ya fue recogiendo banda, güey. Ok. Para cuando llegas, ya es un aperradero en Jalisco y ya no te puedes subir al camión. Entonces, ¿cómo llegas a lute? Pues nomás es una calle que entra y sale, güey. Pues sí. Pero es que de Jalisco ya nomás te subes a cualquier camión que sale, a Vallarta, a Compostela. A ver, güey. Dígame, güey. ¿Dónde vas a la bute? Ah, trae un uniforme. Claro que sí, profesor. Porque aquí te pico. Todos los camiones dicen Juan. Juan. Y ni uno dice un perro. Ni uno. Ni uno. Ni uno. ¿Te has puesto a pensar en eso? Sí, es cierto. Yo nunca me he subido un camión. Claro. Sáquenle, confía. Bien. No, no, no. No me he comido. No me he comido. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Rubén. Rubén. El camionero Rubén. Pero si no es con camión o carro propio, ¿cómo llegas a lute? Pues, mira, te repito, si vives en Jalisco, puedes tomar tu vaca de preferencia y te la llevas a pastar. Ahí la dejas tantito y te regresas en ella. Si eres de la cantera, este... ¿Hay gente de la cantera estudiándola un té? Hay gente. Pásale, pásale, pásale. ¿Ese es de aquí? ¿Qué es eso? El Nacho. Ah, el Nacho. Bienvenido. Yo estoy con la cantera. Qué perro. Gracias, gracias. A ver, eso, eso. Eso. ¿Dónde estudiaste, amigo? Aquí en la aletería. ¿En la aletería estudiaste? Sí. Ah, perro. De aquí se graduó, hijo de ese chingado. Muchas gracias. Gracias. ¿Habrá de la cantera, güey? De la cantera. ¿A la UTE? No, creo que ya. ¿No? Bueno, sí debe, güey. Es que, por ejemplo, yo sé... ¿Te levantas a las 3 de la mañana o qué pedo, güey? Carlos, ¿cómo le hace la gente de la cantera para ir a estudiar en la UTE? Es más, ¿cómo le hace la gente de la cantera para estudiar? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí, lo que sea. Güey, ¿tienes que llevar tu machete para ir a la UTE? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y tu cuarzo, güey? Este, para ver si encuentras agua. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Tampoco sabes qué comer, güey? Mmm. ¿Le voy a dar un trajito acá? Mmm. ¡Ay, como en la UTE! ¡Qué rico es vivir! ¡Qué rico es vivir en la UTE! No, la neta, yo sí me hubiera gustado estudiar en la UTE. ¿Está bien en la UTE? ¿Por qué? Porque tienen carreras que se me hacen chidas. ¿Como de haber ganado? ¿Cómo de haber ganado? ¡Gastronomía, güey! Pero eso hay en más escuelas, ¿ya? ¿Qué? En la UTE hay una astronomía, ¿no? Sí, pero nunca he escuchado. Hay una, hay una. ¡Ah! ¡Ah! Sí, pudo estudiar fuera de Tepic. ¿En Jalisco? ¡Se fue a Jalisco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, el privilegio! ¡No! ¡No! ¡Jodidos los de veterinaria! ¡Ah! ¡Eso se van hasta con costelas, güey! ¡Y aún así llegan más fácil! ¡Y llegan más temprano! ¡En la UTE! ¡En los de la UTE! ¡Ja, ja, ja! Es que ¿cómo te regresas, güey? Sí, sí, sí. ¿A qué hora sale la gente? ¿A las ocho? A las ocho de allá ya no hay camión. ¡Pides right a la gente que va pasando! ¡Pues todos! ¡Espérase a que pase el de Vallarta pa' acá, güey! ¡O sirve que terminas de ver la T de la película! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿De la UTE a la central? ¡Ajá! ¿Ya terminaste de ver la película, güey? ¡Sí, ya! ¿Ya terminaste de ver la Star Wars? ¡Sí, ya, güey! ¡La saga completa, güey! ¡La saga completa, güey! ¡Todo Harry Potter! ¡Oh! Yo digo que si sales de la UTE y no sabes ordeñar una vaca, no te dan tu título, güey! ¡No, no, güey! ¡Si no te sabes pelear con el diablo en el monte, güey! ¡No! Oye, los que salen de ahí de la UTE se encuentran en la Cueva del San Juan, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuál es? ¿Cuál es? Este... ¿Si tú quisieras estudiar cualquier cosa, qué estudiarías? ¿Yo? ¡Sí! ¿Si pudiera estudiar cualquier cosa? ¿Cuál cualquier cosa? ¿En dónde estudiarías, más bien? ¡Híjole! Yo estudiaría... ...en el TE. ¿En el TE? ¿Por qué? Porque siempre me voy a tu sueño. ¡Arquitectura, güey! Siempre me voy a tu sueño conocer el mar. ¡No! ¡Llegar todo chido con su amigo! ¡Qué huevo, güey! Poder cinsen chantes a la escuela. ¡Claro! Aquí estamos en la costa. Estás estudiando, te aburres, te echas un chapuzón. ¡A huevo, güey! Nada, es un ratito. ¿Un librito en frente al mar? ¡Tú, güey! Te llevas tu tabla de ZOR, pasa el llanito y hace una ola, güey. ¡Ah! ¡Llegas a tu casa! ¡Cababonga, güey! ¡Cabonga! ¿Tú a dónde quisiste...? ¿Dónde hubieras querido estudiar? La neta yo... Si tu papá te hubiera dejado ser libre. ¡Ah! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Sí, es cierto! ¡Mira, va bien! ¡Yo la guan, la neta! ¿La guan en qué manera? ¿Por qué no iba a tener clases? ¡No! ¡No, si pudiera verlo! ¡No, la neta se me hacía chido, Guasia! Porque se me hacía chido el cotorreo. Obviamente, pues, no hubiera entrado jamás a clase, güey. ¡No, no! ¡Nunca, nunca, nunca! ¿Y tú, a ti te hubiera gustado estudiar? A mí me hubiera gustado terminar en la prepa 1. ¿Por qué? Porque... Se preenció el cotorreo. Se ponen chidas las fiestas ahí, bien saico, aguas locas, bebés para todos. ¡Ja, ja, ja! No, 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 la 1, güey. La 1 es brava. ¡Exacto! Mi respeto es para la gente de la 1, neta, no nos asalten tanto. ¡Gracias! Sí, traigo mis 5 pesos. Sí, los traigo, sí, los traigo. Yo les picho el cigarro. Chavos, conclusión. ¿Cómo llega la gente y se retira de la UTE? ¡Ay, joles! No, 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 no. ¡Ay, güey! Es que hay muchas cosas muy feas que puedo decir. Este, por ejemplo, si eres muy tóxica, en escoba. ¡Ja, ja, ja! La gasolina, pues ahí ya no está rendi chicas. ¿Qué gasolina te gustaría tener mejor? Trabajos bien. Grupo Octano, ¿no? Grupo Octano. Patrocinemos Grupo Octano, por favor. Lo hacen. Yo digo que han de hacer una caravana a todos los estudiantes. Ok. Y se han de venir caminando. ¡Ah! Y se bajan el accidente. Atrás de Chedragui. ¡Bajan los de la UTE! Empiezan a bajar el chingo de moro. Sí, ya los confunden con la caravana migrante, güey, ya. ¡Ven un bar, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos! Yo creo que... ¿Ya dijiste la bestia? No, no, no. Sí, la bestia. No es mala idea. No es mala idea. ¿La bestia? Ok. ¿Pero qué? Yo digo que hacen caravana. ¿Cómo? Se juntan los de la UTE y se hacen caravana migrante. Yo digo que la combi hospitales pasa por ahí. ¿Pasa por todos lados esa, güey? No, esa no. Pues la UTE no pasa... Te digo, lo marquina, güey. O sea, pasa por todos lados menos... Es que está en Jalisco, pero en Jalisco, lo mejor de Jalisco es que hay un viejo disco. Muchas gracias, güey. Sí, de hecho, sí, ya nos tenemos que ir. Señores, muchas gracias por sintonizar este hermoso episodio. Recuerden que estamos en la aletería Snack & Beer, donde tienen toda esta variedad de cosas que pueden consumir. Cómprenle para que nos sigan invitando. Esa es comedia bien chidísima. Bien chidísima. La comedia da mucha risa. Pero no. Sí. Como las carreras de la WAN. ¡Vámonos! Señores, muchas gracias. Bye. Bye.